y hola 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 bienvenidos a la siguiente edición de ayuana maker ay chicos no se que te dudo boludo estas grabando otro video de ayuana maker y se apagó la luz boludo se fue la luz se borró el video y por todos los videos cagados boludo los míos más al lado el no puedo jugar a nada boludo no puedo subir nada a youtube pues no me deja la vida boludo es como no sé la dios no quiere que juegue que haga vídeos para youtube porque si no no puede ser es imposible estoy grabando estoy por terminar el vídeo y se cortó la luz boludo y que es lo peor de todo que ya me pasé todos los niveles que tenía para jugar hoy boludo ahora que me toca los niveles de mierda vamos los niveles más mierda del universo vamos a los niveles de mierda vamos vamos para arriba a ver spike y que no haya pasado y ya está boludo los que descarte me quedaron vamos a ver qué puedo hacer boludo sweet needle encima venía jugando re bien todo ahora saben que le va a pasar voy a jugar para el culo todos los mapas boludo 15 gol récord hice antes o o o hermano más difícil va y me morí a ver pero es imposible boludo cuando yo digo que es imposible y me lo paso vamos a jugar los niveles de descarte boludo pero por qué boludo si estoy con el alain no este casco me hace la cabeza más grande boludo no puede ser eso a veces pienso en la hitbox del juego es una reverenda garcha boludo poco distinta parece ahí vamos bien despacito vamos pasándolo con cuidado 6 a 6 y más saben lo más gracioso es que tipo hoy no pude dormir bien porque estaba el perro guau 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 el del vecino y mi perro le contesta guau 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 los dos perros boludo dos perros guau 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 que te guau y los mosquitos me chupan toda la sangre y no puedo dormir boludo no me dejan y bueno me dormí una siestita me levanté como a las 8 boludo y qué pasó y qué pasó me levanto a las 8 sin que ya dormí todo ya se me fue el sueño grabo un vídeo con todas las ganas y los ánimos del mundo el mejor vídeo de mi vida era de mario meikon la iguana maker no canceladísimo con el junto con los otros dos vídeos que subir iba a subir el otro día y no se grabaron estoy grabando estoy por terminar se corta la luz el vídeo y me lo meto en el orto boludo me lo meto en el orto y encima se cortó la luz y era como tipo recién me levanto no me puedo ir a dormir ya y por gracias digo que que hacemos boludo todo mal me sale esperemos este ya tablos este se cancela y todo lo que dije recién no lo van a escuchar nunca pues no voy a subir nunca más a youtube en una semana que no subo nada por bronca a ver si se arregla todo boludo este nivel que mierda de boludo los niveles que quedaron mamita y había jugado unos que estaban exquisito una maravilla boludo una maravilla contemporánea y se fue a la verga y que active boludo y active pero esto está bien o está mal no entiendo ah bueno no sé no entiendo nada pero vamos vamos para acá vamos 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 no te muevas igual nada ahora voy a tener jugar los niveles de descarte y disculpen nuevamente pero son una verga boludo que es este nivel que es este nivel porque no pienso volver a jugar los niveles ya jugué boludo alta paja me da tipo si ya lo jugué es como no sé tipo ya lo jugué arco hay sorpresa no hay nada y el 6 boludo para boludo para boludo ahí está desapareció el láser y que hago acá boludo agarro la moneda disparo esto sirven las monedas o no sirven no sirven de nada boludo para desbloquear el nivel secreto de las vacas nivel de las vacas que nunca eh de pokemon morí ahí está estoy todo lleno de picadura encima todo lo que te he picado tengo te queja de todo frag y si boludo y venía un video re contento digo chico la puse todo no a ver este no posta re cagadisimo por Godzilla boludo pero cagadisimo cagadisimo no puede ser que se me jodan tres videos boludo y lo peor es que los hago de onda viste pues si deciden me pagan para servir bueno pagamos no se hacemos hacemos el esfuerzo y lo volvemos a hacer boludo cari pues la verdad es una puta bosta así es que hay acá me dice que hay algo y no hay nada boludo es como que el esfuerzo que hice en los tres videos que encima salieron bien viste pues si decir que este sale bien mete una verga comparado con los otros una exquisitez en boludo nada les había dicho que salió black desert gratis por steam pero no se si una semana o cuanto y otro juego ese llamaba shadow arena shadow arena que parece pinta bastante bien pero ese creo que tienen que conseguir la beta ahí estamos papá vamos a ver si puedo pasar el nivel pero cancel hijo de puta boludo cancel y gretel ay dios boludo no no se arreglo el shift no no se arregla sigue andando mal sigue haciendo cancel así de la nada que paso que paso miguel pero boludo del warning al pedo no paso nada no paso nada no paso nada a ver vamos a ver estos niveles y todos los niveles más difíciles me tocaron boludo no este ya tiene gimmick no es doble salto pero boludo así y te ponen los otros cosos para que no los pises tipo trampa a ver pero boludo si no saltas no 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 es imposible llegar hermano tengo un problema boludo porque si no salto a tiempo no salta pero si salto a tiempo salta antes entonces me muero a ver como puedo uff uno dos algo así va a ser me parece pues si pero boludo no me sale nada y ya está boludo y ya está a ver uff uff eso aplaudieron todo lindo bien gabo muy bien gabo a ver eeeh bro 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 shoes omni doll ya está los juegos imposibles aparecen ahora la dificultad arrecia al canal y más con el jif rot eso para no llego ahí y ahora oh uy y ahora jodeme me van a hacer cancel boludo salto ay casi me muero no pará como hago no pero pero como no llego si llego opa y ahora lo que juega lo que juega el fluff háganse estos niveles chicos tan buenos capito capito ah estuve ya lo dije pero lo vuelvo a decir pues nos salió se perdió en la nada que estuve jugando niveles de ustedes y habían algunos bastante buenos bastante originales estos son imposibles boludo no música de ricky martin a ver op op puto cancel de mierda boludo me agarrá pero cancel pero en en otro en el culo boludo me agarrá no puede ser pero boludo debería de la line acá ya me perdí ya me perdí pero ¿por qué me caí? menos mal que salvó pero boludo hijo de puta uy esto es imposible what atravesé la pared me pasé me me paré en la espina todo lo que no no debería de pasar boludo dice a ver bien pero estos niveles más jodido boludo el 16 pixel bien uy muy largo este nivel boludo no termina más no termina hop goriaguetón bien muy bien excelente eso yo ya no sé ni si es por acá o qué pero me mando igual muy largo el nivel boludo está jecuría ahora se me corta la luz viste y los niveles toda la mierda que bronca en serio boludo tres videos este es imposible lo vamos a probar la última lo saco oh lo hacemos o no lo hacemos voy a estar un buen rato me parece pero por qué no salta ay dios me va a explotar la vena del culo boludo se me hincho ya que mierda hago esto entiendo como hacerlo pero no sale boludo me exploto solo así ay llévame jesús por qué boludo y ahora por qué explota no entiendo y por el casco de mierda este que me puse boludo pues no no es que no es tan tan difícil y no puedo tan peso guau 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 te rompí el huevo boludo dale dale seguí rompiendo vas a ver seguí rompiendo vas a ver guau 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 gu y les perdón con la amiga esto se le perdona porque es lindo boludo le perdona porque es lindo pero no se ladra es no se ladra y me recae volvó a esta fumate loco y te portaste mal puse es mayor boludo es mayor bajo mío se desmayó del pedo boludo a ver ahora si podemos jugar más tranquilos hasta me cambió la música esto que volvió no ha volvido más difícil esto me paso el nivel imposible en vivo boludo perdón en vídeo pero boludo hermano pero boludo hermano nosotros podemos chicos no cancel nosotros nos pasamos el nivel imposible y los demás son tonterías dale boludo pero el que no entiendo la hitbox porque explota solo el mogólico este boludo no hay cosas que no deberían pasar sabía sabía que iba a atravesar todo hijo de puta vieron uff 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 me pasé el nivel imposible vamos carajos vamos carajos vamos carajos eeeh que descarte de niveles que me quedo hijo de puta que descarte de niveles bueno vamos a jugar uno fácil boludo para decir bueno jugamos de todo acá acá jugamos de todo la puta que me repario eh se recalentado eeeh uff 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 ar es una verga boludo es una verga dura 10 segundos el nivel red imposible you can do this que hacemos esta es la venganza del double diamond va chan 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 ya me doy la muñeca boludo GOD go uff dale woman record que ni empedo para cobi te puso a rascar abajo mio chon che me quedo la mouse en la pantalla mala mia fue culpa del perro done Se me cansaron las manos Ay, mis deditos Lo hicimos, chicos Los Double Diamonds Arre que son Diamonds nomás Purify Cancel Eso es buena señal El primer salto es cancel El último también va a ser Ah, que decía Hijo Pero, ¿por qué me muero, hermano? ¿Cómo mierda hago eso? No me da la aerodinámica para hacerlo A ver, vamos de nuevo Vamos de nuevo Si Frank dijo que puede Frank dijo que puede Nunca dije que pude Pero se pudo Eso No, no, no Cancel, no Pero, boludo, dale Hijo de puta Todos los saltos son cancel Así no voy a poder pasar nunca Muy bien, muy bien Excelentísimo Eso Pero, ¿por qué hizo eso? Parece que me suicida a propósito, boludo Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto estamos? ¿20 minutos? Y, uff Debo hacer uno Y se me corta la luz Y me quiero cortar la pija, boludo Hay algo bueno Como para hacer otro video Bueno, por la duda No, mejor lo dejamos Lo dejamos hasta acá Por lo que me llegue a pasar algo de nuevo Y me la juego, boludo Ya está Este nivel me gustó Este nivel me gustó, boludo Una verga era A mí solo se me ocurre Ah, es esto Vamos, concentración Para jugar bien Duro No Pero, hijo de puta Oh Oh Este es difícil Este es difícil Pero van saliendo los saltos Uy Casi Oh Vamos que va saliendo Va saliendo Ay, me pica el pie La concha La logra Todo El mosquito Hijo de puta Oh Vamos que Fractivo Los superpoderes Oh Oh ¿Qué le pasaba? Bien Lo pasamos Más rápido Lo que pensé, boludo Y ahora sí me despido Uy Mirá todos los needles que hay Nos vemos chicos Que anden bien Nos vemos en la siguiente edición Y lo corto antes de que se me corte el internet Oh Pase Explote la casa Oh Pase algo, boludo Adiós Paseo 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 Paseo